Transmite LRA1, Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, y obviamente un Congreso Nacional. Este no es un exabrupto temperamental de un hombre, sino una meditada maniobra de un grupo de hombres, cuyo objetivo es crear un hecho consumado que obliga al gobierno a convertir en materia de negociación su política. Se pretende por esta vía imponer al poder constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes se hayan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura. No podemos, en modo alguno, aceptar un intento extorsivo de esta naturaleza. Ceder ante un planteamiento semejante solo significaría poner en juego el destino de la nación. Entonces, aquí no hay nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!